Ya, día 2, es demasiado temprano para mi gusto, estoy desayunando y el día de hoy vamos a ir a ver si puedo manejar unos carros porque me acabo de entrar que mi licencia expiró, por alguna razón, vamos a manejar unos carros, vamos a ver el pesaje de la UFC 200, va a estar buenísimo y tenemos que decidir por quien apostar, entonces creo que el pesaje es muy importante. Espero que les guste este día, va a estar muy bueno, esta tiene que ser la fuente más impresionante que he visto, se empieza a secar y luego vuelve a caer como ondas de agua, ya ven, se ve bastante, bastante cool. Boom, hay que manejar uno de estos, no me ames. What the, oh, que rico, que increíble carro. No, que belleza, impresionante, ya viene aquí a Choco. ¿Qué? Así que, así es como se ve dentro de un Ferrari, no sé para qué sirven estas cosas, y si le pico engine start y a la verga me voy de aquí. Bueno, ahora sabemos que hace click. Está chido, se ve super cool. Ya estoy listo, o sea, ya estoy listo para este estilo de vida, es, o sea, sí, queda conmigo, ¿puedo? Ya, ya le hice, necesito esto en mi vida, de que ya. No, ahorita no, joven, ahorita no, échale, los ricos no tenemos tiempo. Está increíble, eso está impresionante. Wow, las puertas del Lamborghini, estoy demasiado como ignorante para saber mucho de carros, me siento como, no sé, siento que Juca estaría muy emocionado aquí. Pero estas puertas, son chidas. Está lleno de carros, es impresionante, vamos a manejar un Lamborghini. Ok, tenemos Giacobo aquí y Julián por cinco lapsos en el lindo Lamborghini, Guillermo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo estás? Bueno, como lo he dicho en la clase, tenemos que ser muy tranquilos en el track, ok? Muy bien, muy bien, muy agresivo. Trabajando, turno ahora, hacia el centro, 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 hacia el centro. Esto es increíble. Estoy muy bien, estoy muy bien. Esto es muy divertido, esto es realmente divertido. Ha, ha, ha. All right, let's brake here now. Let's keep going to the green. Now, let's turn in, hold the wood to the right. Keep maintaining the speed, and let's accelerate to the green. Go ahead, man. Nice. Brake here, very good. A little bit more. Now, turn, release the brake. Keep it tight on your right here, very nice. Accelerate to the right side. There you go, let's do a little brake here, make a hard left. That's good, get as tight as you can. Go wide and accelerate, go, go, go. Nice. Brake right here. Yep, start turning now. Let's close that gap on the right, and accelerate. Go, 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 go. Perfect, man, very nice. Let's do a little brake, turn right now, and go through the middle there. And the brake straight, good turn right now, all the way to the right. Keep maintaining the speed, and accelerate wide. Go forward. All right, you have a good time, Jacobo. This is awesome. This is great. Acabo de manejar un Lamborghini, está increíble, está impresionante, me quiero comprar uno. Acabo de comprar uno, ahorita te lo presta si quieres, lo voy a manejar. ¿Ah, tú estás a puto de manejarlo? Es más, escoge uno y yo te lo pago, te lo pago. Sacas que esto puede ser los momentos antes de que choques uno, estaré de la verga. Espero que no pase esto, claro. No quiero chocar. No, se manejan muy bien. Hay que agarrarlo fuerte, eso es lo único que sé. Cuando estás manejando, agarra lo fuerte, cabrón. Pero estos vatos de que maneja hasta el cono, y de que, güey, el cono está saliendo, se maneja hasta el cono. Pues va. No, yo al cono no le va. Tengo las piernas de que temblando a la verga, pero se maneja padre. Está chido, se lo recomiendo. Si tienes la gana para comprarse un Lamborghini, que hueva que estás viendo este video, pero comprate un Lamborghini, está muy bien. Este tiene que ser mi favorito de todos, McLaren, y la cosa más chida de todas es... Boom. Boom. Uy, uy. McLaren, de los carros más rápidos del mundo, pero sí, chingón, eh. Ha estado bastante bueno este día, me divertí bastante. Se manejan estos carros increíbles, te duelen las manos un poco, porque lo tienes que agarrar fuerte, y los pies también, pero están súper divertidos. Y ahora, vamos a otra cosa que también está muy divertida. Vamos al pesaje de la pelea de la UFC. Uff, hay que ver eso. ¡Gracias! 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 Gracias.